Bueno, seguimos, seguimos, no se preocupe, mientras tanto, mientras tanto, quiero saludar de una vez a Alex Cujabante Luna, sí, múltiple campeón mundial, deportista del Atlántico, barranquillero, está muy pendiente siempre de todo lo que sucede en su carrera, tanto en Colombia y en el mundo. Alex, con los buenos días, bienvenido a Habla Deportes, ¿a qué te dedicas? Buenos días para todos, llegando, llegando de entrenamiento, llegando de entrenamiento, siendo juicioso hoy con un poquito de bici en la mañana, ¿ustedes cómo van? Bien, todo bien, gracias a Dios, te he estado viendo bastante activo en redes sociales, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu propósito ahora mismo con este tema que estás denunciando con las situaciones que está pasando en la Federación de Patinaje? Sí, Juan, son 17 años que llevamos con esta administración, 17 años de los cuales lo que hemos venido encontrando y lo que está sucediendo es que cada vez más el patinador es demigrado, cada vez más hay más deserciones, los recursos que se buscan a través de las regiones no son en beneficio para los deportistas, sino para una burocracia, y aparte de eso que encontramos temas muy importantes sobre unos estados financieros viciados, sobre más de 12 mil millones de pesos que no son claros en qué se gastan y en qué se están gastando, y aparte de eso, y es de bastante gravedad también los manejos que se le están dando los recursos públicos a través de la Federación. Pero Alex, esto es un mal manejo administrativo desde la base de la Federación, ¿verdad? Que es lo que comienza a distribuir en los temas de los recursos para las distintas ligas, ¿verdad? Así es, Juan. Mira, de 12 mil millones de pesos que genera la Federación de manera anual, el 85% se gasta en administración y funcionamiento. Eso no tiene sentido. O sea, como una federación que busca recursos a través de las gobernaciones y de las alcaldías, en donde pide cifras exageradas, como está pasando en Ibagué, que lo denunciaron, 6 mil 200 millones de pesos en tres años y ni siquiera hubo una inversión en la Liga del Tolima, hoy el patinaje en Ibagué está acabado y ninguno de esa plata hoy fue gastada en el deporte, sino en solo burocracia, pura burocracia. 200 millones, o sea, imagínate, casi 2 mil millones de pesos al año y no hay un resultado. Plata, plata. No hay una reinversión, Juan. No hay una reinversión en el deporte, no hay una reinversión en las ligas. Hoy, como te digo, 6 millones de pesos anuales. Son cifras irrisorias que si uno dijera, bueno, es que se ven, se notan. Hoy el patinaje es profesional, que hoy las ligas están fortalecidas, que hoy no hay tanta deserción, que hoy la masificación de los deportistas se puede realizar, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario hoy. ¿En serio? ¿Vas a preguntar? No, pues, uno empapándose un poco apenas de este tema, Alex, pero ¿cuánto tiempo llevas por lo menos en este tema de la denuncia y qué tanto ha podido avanzar todo eso que nos vienes comentando? Si hay algo positivo, por lo menos en el futuro, para solucionar eso que vienes denunciando. Nosotros ya venimos haciendo un trabajo extenso con un grupo de trabajo. Efectivamente, hay unas denuncias que hoy están radicadas. Una, ante el Ministerio del Deporte. Otra, en la Fiscalía, porque hay unos presuntos robos del hoy dirigente de la Federación José Severo por más de 40 millones de pesos de unos cheques. En la Junta Central de Contadores, donde denunciamos al revisor fiscal y al contador. Y aparte de eso, ojo, tenemos una tutela ganada en primera instancia, acá en Barranquilla o en Barranquilla, para realizar la auditoría externa. En conclusión, punto número uno, y es muy importante y se lo quiero mandar hoy de manera abierta en público. Señora Ministra, en sus manos está que la verdad hoy salga a la luz. En la Dirección de Inspección y Relaciones y Control reposan todas las denuncias, todos los argumentos de manos de expertos para que lleguemos a la verdad de hoy, la situación, sobre todo económica y monetaria, que hoy está haciendo la Federación, que presuntamente, Juan, es como uno dice en fachada, los números hablan por sí solos, pero la realidad del patinaje es otra. Entonces, es muy importante hacer ese llamado al Ministerio, que agilice, que sea diligente, que sea proactivo, que sea adedor de que la Federación no siga dilatando ese tipo de información que es necesaria para el nuevo rumbo, que era la final lo que estamos haciendo. Cambiar la administración. ¿Qué dicen los atletas? ¿Qué dicen todos tus compañeros, los que están en la selección? ¿Cómo ha sido el tema con los deportistas? No, hoy los deportistas están exhaustos, Juan, están mamados. Tienen que sacar 80, 90 millones de pesos para poder llegar a una selección Colombia y en esa selección Colombia, si llegan a ganar, reciben 50 millones de pesos pagados por el Estado, no por la Federación, y se los paga el año siguiente. O sea, hoy los deportistas prácticamente viven para el patinaje, no el patinaje para ellos, y literalmente sus sueños se ven troncados. Y lo más absurdo de todo es que nosotros, siendo potencia mundial del patinaje, no seamos profesionales, seamos unos simple amateur, que vivimos sacando plata, echándole un saco roto, para poder llegar a hacer selección Colombia, que es la única opción que manipuladamente hoy entrega la Federación o esta dirigencia, que lleva más de 17 años perpetuada en el poder. Alec, pero ¿cómo es la veduría? ¿Cómo se puede manejar para que en la Federación esos números que muestran que no está pasando en cuanto a resultados deportivos se pueda corregir? O sea, ¿cuánto tiempo le queda a esta gestión del presidente? ¿Quién se puede ir para la gestión de la presidencia? ¿Cuánto tiempo llevan las denuncias sumándose a este saco de distintas situaciones? ¿Y qué tanto está afectando en el resultado deportivo? Porque a la larga es una sumatoria de situaciones que claramente en el resultado deportivo tiene que tener alguna repercusión. Claro, Juan, mira, en el Ministerio, vuelvo y te insisto, ya tiene la pelota en sus manos. O sea, yo fui hasta el Instituto, perdón, hasta el Ministerio, me senté con la directora y le dije a mi directora, necesitamos prontitud en la respuesta de la Federación. La respuesta de ella fue sí, nosotros le estamos solicitando la información a la Federación para la que nos suministre y tomemos una decisión. Ya van dos meses desde que fui. Entonces, no dilatar, ser proactivos y diligentes, porque son temas graves. Segundo, las elecciones son en el 2024, el primer trimestre, y es lo que nosotros estamos liderando. Alex Cujabante Luna va a poner y está poniendo su nombre para ser presidente de la Federación Colombiana y tomar un nuevo rumbo frente a todos estos malos manejos y sobre todo a dignificar al deportista, a reinvertir los dineros en las ligas, a acompañar en los procesos legales a las regiones, pero sobre todo, Juan, a hacer del patinaje una pieza fundamental para Colombia, que no solamente sea patinaje en carrera, porque recuerda, Juan, que son otras disciplinas y que prácticamente no sean mendigas, como hoy pasa del patinaje en carrera, sino que el hockey, el artístico, el diving, el skateboarding, que es olímpico, el patinaje de hielo, que es olímpico. También se invierta de manera objetiva en estas otras disciplinas. O sea, que esto está claramente, no solamente con una denuncia, sino con una campaña directa para ser presidente de la Federación de Patinaje, Alex Cujabante. Así es, no es que las herramientas están, la propuesta está, Juan. Esta decisión no se tomaría si, primero, yo como deportista activo en este momento no supiera la situación real, vivirla en carne propia. Segundo, los padres están cansados, Juan. Están sacando plata, echando un saco roto. Mira, hoy pagaron 60 dólares en efectivo en un panamericano que recopiló más de 105 mil dólares. ¿Dónde va esa plata? ¿Sí? Y hoy un evento, dice que el panamericano de naciones es igual o peor que un nacional. Nos están robando de frente. Y ya es momento de decirle, señores, su momento ya pasó, déjenos poner la casa en orden porque el patinaje se lo merece, Juan. No, pero a mí esto me parece buenísimo, aparte que, o sea, múltiple campeón, hay una pista con su nombre, ha estado representando al país, a la ciudad, al departamento, y que quiera tener las aspiraciones para ser presidente de Fede Patín, pues por lo menos desde aquí es de habla de deportes. Estoy seguro que toda Barranquilla va a estar dispuesto a apoyarte en esto, ¿verdad, Sergio? Sí, no, y aparte que conoce todo lo que está pasando, que a mí me parece que es importante, independientemente de la gran labor que ha tenido como deportista, conoce lo que pasa internamente en la federación, y es importante que quien llegue a ese puesto entienda muy bien todas las situaciones que ocurren. Pero, Álex, ¿hay alguien más acompañándote en toda esta lucha para poder solucionar esos inconvenientes que hay? ¿O te sientes solo en esta pelea? No, y la pregunta es muy pertinente. Solo no estamos. Hoy los padres de familia y los deportistas están mamados y están cansados y fue nuestro primer impulso a decir, aquí estamos. Número dos, los presidentes de cada liga son los que a la final van a escoger a ese presidente o a esa representación en la directiva frente a la federación. Hay algunos presidentes que están acostumbrados a la mermelada, están acostumbrados a que este señor o estos señores de estos dirigentes vayan, le toquen la puerta y toma tu platica, llévatela para tu casa y no ha pasado nada y las ligas y sus regiones cada vez más empobrecidas. Ojo, hay que ser muy diligentes a la hora de escoger a estos nuevos presidentes de liga que van a votar en el 2024. Hay ciertas regiones que ya nos vienen acompañando y están claras y objetivas encaminadas en cambiar esta federación. Te puedo decir, Bolívar, Magdalena, la misma liga del Tolima con su nueva dirigencia, Norte de Santander que entiende que es necesario tomar un nuevo rumbo y dato curioso, en la liga de Santander hay una persona que ya está en cabeza de decir no más Alberto Herrera, no más José Severo, como quien dice en su sede en donde todo inició para ellos también están cansados. Entonces, hoy las regiones entienden y necesitan un nuevo rumbo y por supuesto hay que ser objetivos a la hora de escoger a estos presidentes de ligas que a la final saben que necesitamos tomar una nueva administración. ¿Qué ha pasado con todo esto que lleva al presupuesto y sobre el efecto? O sea, ¿ha fallado en algún momento el presupuesto en alguna gestión internacional? ¿Le tocó apretarse? ¿Han habido ventas que de pronto le haya tocado hacer alguno de deportistas para poder sumar recursos? Alex? Juan, desde hace dos años prácticamente cuando esta relación continúa con un tendario que hostiga siete nacionales, dos panamericanos, un selectivo, los deportistas, campeones del mundo, le ha tocado hacer rifas, campeones del mundo, deportistas que tienen cinco, siete títulos mundiales, vender ruedas, vender arepas, hacer una jugueta con el chance para pagarse un tiquete, un huevo de ruedas y un hotel para poder sumar los puntos para llegar a la selección colombiana. En el anterior campeonato del mundo, en el anterior campeonato del mundo, la selección normalmente se viajaba con diez, quince días de anticipación, viajó tres, cuatro días antes. A la selección de hockey en línea que tanto hizo por el patinaje en sus anteriores mundial con un hecho histórico, los padres tuvieron que sacar plata de su bolsillo para pagarse los tiquetes y prácticamente dijeron, usted quiere ir, páguese todo. Entonces uno dice, entonces, ¿en qué se gastan 12 mil millones de pesos? O sea, ¿dónde está esa plata? Porque la plata está, pero la gestión no es para los deportistas. Como dicen ellos, administración y funcionamiento y otros. O sea, no es, es, es inconcebible. Dos mil trescientos millones de pesos en los estados financieros y la palabra clave fue otros. Así, otros. Increíble. Alex, aquí están preguntando que si tú has estudiado, aquí todos quieren saber que cómo es tu vida académica para que le puedas decir a las personas que esto no es, que no, yo soy patinador y ya me voy a retirar y quiero ser presidente de la Federación de Patinaje. Por favor, puedes decir tu tema académico y lo que has venido haciendo durante tu vida. Claro, mira, quinto semestre de Derecho en la Universidad Unicosta, seis años ya como presidente de la Fundación Alex Cubavante Luna y por supuesto en compañía con mi señor padre dirigiendo el Club Pekacet que es el número uno en el Atlántico y en Barranquilla, lo digo con orgullo, sin ofender a nadie y aparte de eso es múltiple campeón mundial de patinaje, el único deportista en Colombia que ha ganado el ciclo olímpico de manera continua de bolivariana hasta panamericana y por supuesto una persona que entiende el trasfondo de lo que hoy necesita la Federación Colombiana de Patinaje. Pues Alex, muchas gracias por atender el llamado a Habla Deportes, vamos a estar muy pendientes de tu gestión, de lo que vayas a hacer, claramente estas denuncias vamos a poner de la lupa, vamos a sacarle un clip importante para lo que podamos generar porque es que el patinaje nosotros somos potencia, o sea, aquí en el mundo está Colombia siempre ha estado, es la disciplina que más títulos mundiales les ha dado al país y nosotros tenemos que revalidarlo siempre, no solamente con resultados, porque claramente estamos acostumbrados a siempre sacar títulos del mundo, sino también con gestión y esa gestión requiere una preparación del deportista antes, durante y después de la competencia para que pueda tener todo su ciclo de preparación organizado, así que desde Habla Deportes vamos a estar muy pendientes con esto Alex, cualquier cosita nos va chiflando, esto seguramente lo va a ver la ministra, esto seguramente va a tener repercusión a nivel nacional y esperemos que se pueda resolver todo este tema por el beneficio de los deportistas de nuestro país. muchas gracias Juan, para dejarte las dos últimas cosas, la profesionalización del patinaje de carrera es fundamental, o sea, hoy los campeones mundiales deben de vivir del patinaje y no para el patinaje, y número dos, muy clarito, y vuelvo y lo insisto, señora ministra, por favor, viene el acelerador con la Federación Colombiana del Patinaje, que entregue las pruebas y diga la verdad y hagamos en derecho el tema, si tiene razón, suminístrenla, y si no, no le escondan la verdad, que ya es tiempo de que la gente entienda y la gente sepa qué es la realidad de lo que hoy pasa con la Federación Colombiana. Un abrazo a todos y muchas gracias Juan por el hecho. ¿Cuáles son las elecciones de la Federación? 2024, el primer trimestre. ¡Oh! Nuevo rumbo, nuevo rumbo, páginas, Instagram, Twitter y Facebook, nuevo rumbo, ahí estamos comentando todas las denuncias, todas las propuestas, y sobre todo las necesidades que hoy necesita la Federación. Alex, ¿entre esas gestiones habrá alguna posibilidad de tener algún movimiento para que el patinaje sea deporte olímpico o algo? Claro Juan, es que si no empezamos televisando, si no empezamos haciendo esa publicidad y aprovechando todos los medios digitales, si no empezamos a crear la profesionalización de este deporte, créeme, que será casi misión imposible que el patinaje llegue a ser olímpico. Recuerden, los deportes olímpicos llegan porque son comerciales, tenemos que hacer que el patinaje de carrera sea comercial, porque cumple con todas las condiciones, se practica el acico del continente, es masificado, hace parte del ciclo olímpico, bolivarano, sudamericano, panamericano, pero necesita ese impulso de unificar el profesionalismo, primero en América, después en Colombia, por supuesto, primero en Colombia, después en América, nosotros haciendo potencia mundial, y aparte de eso decirle al mundo, hey, nosotros como potencia mundial creamos el primer circuito profesional, y eso es un primer, abre bocas, para que el comité olímpico diga, ok, ahora sí, este deporte es comercial y puede llegar a ser olímpico. gestión, gestión, muchas gracias Alex, que estén muy bien, un abrazo, sigan entrenándose, muchas gracias, un abrazo, hasta luego, con nosotros Alex Cubavanta, quien habla de deportes radio, denunciando distintas cosas, o sea, hay presidentes de lías acostumbrados a la mermelada, esa parte me pareció interesante, hay que empezar a televisar, hacer publicidad, y aprovechar las redes sociales para que el patinaje sea olímpico, usted se imagina, por ejemplo, transmisiones, streaming, con todos los papás de los patinadores, que todo el mundo está viendo, así como ahí habla de deportes, con todos los campeonatos de las ligas, las regiones han entendido que necesitamos tomar una nueva administración, no estamos solos, los padres y los deportistas nos están acompañando, los deportistas están cansados, tienen que sacar 80 millones del bolsillo, esto le puede dar también para justo graduarse y entrar para la puja para ser presidente, porque ya está más de la mitad de la carrera.